Algún problemita, pero bueno, se los voy a dejar como quiera ahí en el classroom para que la chequen. Este no está en el classroom que tenemos ahorita, de hecho tengo dudas si realmente vamos a seguir en ese classroom, ¿sale? Entonces, yo como que ya les voy a estar avisando en esta semana si es que migramos otro classroom o si de plano nos quedamos ahí. Entonces, lo que vimos ya ahorita en la primera hora de práctica, pues es prácticamente lo que les mandé en el video. Y yo les dije que si teníamos tiempo y si lo tenemos, vamos a ver el presente simple, ¿ok? Muy probablemente por ahí ya se van a acordar de esta historia. She works, ¿ok? ¿Cuál es el presente simple? Es pues lo que está pasando en un presente, pero digamos que no precisamente ahorita. Les voy a leer esta lectura y posteriormente ya avanzamos al siguiente paso. Dice Paul Hart and Sarah Ford live in the same block of flats in Altamira. Paul is a postman. He gets up at 5.30 a.m. And goes to work at 6 a.m. He usually catches the bus. Sarah lives in the next flat. She's a nurse. She works nights. She gets from work at 6 a.m. At the same time as Paul leaves for work. They meet on the stairs and say hello. But that's all. He sometimes tries to arrange a date with her, but he doesn't find it easy. And they don't see each other at weekends because Sarah works most weekends. Nurses don't have an easy life. Well, she says she likes nursing and she doesn't want to change her job. I enjoy my job, but I don't have a very good social life. Paul and I don't spend any time together. We often try to arrange a date, but we're never free at the same time. Entonces, dice que Paul Hart, y ojo, vayan prestar atención acá. Paul Hart y Sarah Hart viven en el mismo edificio de departamentos en Altamira. Paul es un cartero, se levanta a las 5 y media de la mañana y se va a trabajar a las 6. ¡Micrófonos! Gracias. Ok, entonces, él normalmente toma el autobús para ir acá, al trabajo. Sarah vive en el departamento de Alado y ella es una enfermera. Ella normalmente trabaja en las noches. Ella se levanta, ella llega del trabajo, perdón, a las 6 de la mañana, al mismo tiempo que Paul, pues, está saliendo, ¿no?, para trabajar. Ella llega y él se va. Entonces, ellos se encuentran en las escaleras y nada más se saludan, pero hasta ahí. Él, algunas veces, intenta arreglar una cita con ella, como que se gustan, pero, pues, por ahí no la encuentra muy fácil. Ellos tampoco se pueden ver los fines de semana porque Sarah trabaja la mayoría de los fines. Entonces, dice que las enfermeras, pues, no tienen una vida fácil. Ella dice que le gusta la enfermería y que no quiere cambiar su trabajo. Yo disfruto de mi trabajo, pero yo no tengo una muy buena vida social. Paul y yo no pasamos tiempo juntos. Nosotros normalmente intentamos arreglar una cita, pero nunca estamos libres al mismo tiempo. Entonces, esta es la situación. ¿Por qué te cuento esta historia? Pues, porque aquí estamos utilizando mayormente el presente simple. Este texto está escrito en su mayoría con el presente simple. Ahora, esta es parte fundamental. Si eres nuevo, esto te va a servir muchísimo más adelante. Los que ya tienen rato trabajando conmigo, te pueden decir que, pues, efectivamente, conocer esto primero y después los otros temas te va a facilitar mucho las cosas. Y, sobre todo, saber cuándo vas a utilizar el presente simple. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Vamos a utilizar el presente simple para hablar de actividades que son regulares o de cierta manera que tenemos hábitos de hacer ciertas cosas. Por decir, Paul gets up at 5.30 a.m. Paul siempre se levanta a las cinco y media de la mañana. ¿Sale? They meet on the stairs. Ahora, esto es una cosa como regular, ¿no? Es algo que muy normalmente pasa. Esta chica va llegando del trabajo a las seis de la mañana y este sujeto, pues, va bajando apenas, ¿no? Y se encuentran por ahí en las escaleras. Ahora, hay otra cosa que también con la que podemos utilizar el presente simple. Es como para decir verdades o decir datos, ¿ok? Datos que no precisamente son verdaderos. Te lo explico más adelante. Por decir, Paul and Sarah live in Altamira. Este es un dato, ¿no? O sea, ciertamente Paul y Sarah viven en esta ciudad. De los nuevos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O de los viejos también? O sea, a lo mejor alguien tenga alguna pregunta. A teacher. Ok. Bien, vamos a continuar. Ahora, otro de los usos del presente simple is for facts and attitudes that are generally or always true. Entonces, es lo que te decía, también utilizamos el presente simple para datos o formas de ser de las personas que generalmente o siempre son verdaderas. Por decir, nurses don't have an easy life. Las enfermeras no tienen una vida fácil, ¿sí? O, por ejemplo, Sarah likes nursing. A Sarah le gusta ser enfermera. Entonces, estos son datos o formas de ser de las personas con las que podemos hablar de, en presente simple. Ahora, con esto, más adelante vamos a ver un tema que se llama present continuous y ese funciona para hablar de las cosas que están pasando ahorita. Por decir, ahorita yo estoy hablando con ustedes o ahorita estamos tomando clase. Esto no es presente simple, esto es presente continuo, pero lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Aquí tengo un ejemplo muy similar. Dice, we don't use the present simple to talk about things that are in progress now, that are temporary. We don't say, look, it rains. For that example, we have to use the present continuous, look, it's raining. Dice que nosotros no podemos utilizar el presente simple para hablar de cosas que están en proceso ahorita. A pesar de que a lo mejor al entender presente simple estamos pensando que las cosas pasan ahorita mismo, no es como tal. Nosotros no podemos decir, mira, llueve. Normalmente decimos, mira, está lloviendo, sí o no. Entonces, todas las terminaciones ando, endo, que las podemos encontrar así en español, eso es parte del presente continuo. Por mientras, el presente simple lo vamos a utilizar como para dar datos, como lo que decíamos hace rato. Pero, hablando de Ana Paola, decíamos, she's Mexican, she's Mexican, she's a singer, ¿qué más decíamos? She's a woman. O sea, son cosas o son datos que, de cierta manera, son reales, son verdaderos. Ojo, aquí pudiéramos creer una discrepancia porque después podríamos decir, pero ¿por qué tenemos la forma negativa del presente simple? No te preocupes, o sea, podemos hacer negaciones verdaderas. ¿Cómo es esto? I'm not African. Yo no soy africano, y eso es obvio, ¿no? O sea, quien me haya visto ya alguna vez, soy más mexicano que el nopal, digámoslo así. Entonces, no soy morenito, no tengo el pelo chinito, o sea, I'm not African, ¿ok? No soy africano. Entonces, sería una negación, pero que es real, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas oraciones, chicos, describe una actividad regular o una forma de ser de las personas? Ahí espero que los que ya son viejitos en esto, pues, me puedan apoyar. De los nuevos, chicos, ¿cuál creen que de estas oraciones puede describir una actividad regular? Y te doy los ejemplos. Paul has a shower every morning, he went to bed late last night, Sarah is going to Spain next summer, and she loves the spring. ¿Cuál de estas, chicos, son actividades regulares o formas de ser o de pensar a las personas? I have a shower every morning. Paul has a shower every morning. Paul tomó una ducha todas las mañanas. Todas las mañanas él se para y se baña antes de ir al trabajo. Entonces, eso es una actividad regular. La siguiente, he went to bed late last night. ¿Esa sería una actividad regular o alguna actitud? ¿Chicos? ¿Ya se durmieron? ¿Una actitud o una actividad regular? ¿O alguna actitud? He went to bed late last night. No. ¿Una actitud? ¿Una actitud o una actividad regular? ¿Una actividad regular? No, 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 no es regular porque no siempre lo, lo, lo puede hacer. O sea, de que lo hace siempre. Muy bien. ¿Qué dice esta, qué dice esta oración, chicos? Él fue. Él fue. Él fue. A la cama. A la cama. Tarde, ayer en la noche. ¿Ok? Sí. Entonces, esta no es ni actividad regular, ni alguna postura o actitud que tenga la persona. Entonces, esta está tachada. Esta sí es una actividad regular. Actividad regular. Actividad regular. ¿Ok? Ahora, Sarah is going to Spain next summer. ¿Esta qué será? ¿Actividad o actitud? ¿Actividad? No, hombre, tampoco. Ni una ni otra. Acuérdense, futuro. Ella va a ir a España el próximo verano. No tiene nada que ver. ¿Cuál viene siendo la actitud? La postura, por decir, she loves Spain. A ella le gusta tal cosa. Entonces, eso vendría siendo actitud. Actitud. ¿Ok? Ok. A lo mejor para los que son nuevos, este ejercicio fue un poco complicado porque no tienen ni idea de qué significan estas. Pero para los que ya tenían rato, yo creo que sí. Pero bueno, va a ser bueno el repaso que estamos llevando. Y a los que ya se le olvidó y no están poniendo tanta, tanta tensión porque están lavando. Ándale. Muy bien. Entonces, vamos a ver la forma afirmativa o la forma positiva de nosotros poder conjugar un verbo. Les decía en el video que cuando nosotros encontramos un verbo que tiene la palabra tú al lado, está en infinitivo. O sea, trabajar. Aquí, hasta el momento, sabemos que es el verbo, pero no sabemos quién está ejecutando esa acción. ¿Ok? Hasta que nosotros le ponemos un pronombre personal, es cuando ya podemos ir conjugando. Por decir, to work, trabajar. I work. Yo trabajo. You work. Tú trabajas. He work. Perdón. He works. Él trabaja. She works. Ella trabaja. It works. Esto trabaja. We work. Nosotros trabajamos. You work. Ustedes trabajan. They work. Ellos trabajan. Déjame ver. ¿Quién dijo que era nuevo el día de hoy? Larisa. Larisa, ¿estás por ahí todavía o ya te fuiste? Sí, aquí estoy. Larisa, ¿qué me puedes encontrar de diferente o qué puedes encontrar así como de raro en estas conjugaciones que puse aquí? De que he, she, it work son en plural. No son en plural. Pero llevan ese. A eso te lo puedes. Sí. Ok. Esa es una particularidad que tenemos en el presente simple. Y esa es una de las partes más difíciles de este tema. Difíciles entre comillas. Porque yo seguro que ustedes lo van a dominar de volada. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que estas son quién? Las terceras personas del qué? Larisa. ¿Estas son las terceras personas del singular o del plural? Del plural. Singular. 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 ¿Por qué del singular? Liliana, ¿por qué son del singular? ¿Por qué tienen la S? No. ¿No? Porque estás hablando de una sola persona. Porque estás hablando exactamente de una sola persona. En el caso de he, él. En el caso de she, ella. En el caso de it, esto. Ok. Nosotros pudiéramos por decir, decir sí, y es una. Pero si hablamos de Juana y María, pues ya son dos, ¿no? O sea, aquí les correspondería de ellas. Ok. Entonces, tengo entendido de que it es como que doble significado. Eso y esto. Sí, eso y esto. Esto, o sea, it, funciona para todo lo que no sea humano. Y lo dije en el video. ¿Qué es todo lo que no sea humano? La mesa, la computadora, la nube, el sol, la luna, la tierra, el elefante, el gato, el perro. Todo lo que no pueda ser catalogado como persona. O como, más bien, lo que no pueda ser catalogado como él, o ella, o ellos, o ellas, viene a referirse como it. O sea, como cosa. Ok. Esto es para todas las cosas. It. ¿Sale? Ay, me equivoqué. Entonces, bueno, por aquí Larissa encontró que estos verbos tienen S y así va a ser. Siempre que tengamos que conjugar algún verbo, ¿sí? En presente simple, con estas terceras personas del singular, a he, a she y a i, al verbo se le va a agregar una S, por decir, to live. Déjame ponerlo aquí. Vivir. I live. You live. He, she, it, lives. ¿Ok? Y después continuamos con todo normal. We live. They live. ¿Estamos poniendo atención hasta aquí? Sí. Sí. Sí, te chévere. Ojo con eso, ¿eh? Porque es uno de los errores más clásicos. Vamos a adentrarnos un poquito a esto. Dice, the present simple, affirmative positive form. In the affirmative, the present simple has the same form as the infinitive in all persons, except the third person singular. He, she, it, Paul, Sarah, the flat, etc. We add an S in the third person singular. Dice, en el afirmativo del presente simple, el perro tiene la misma forma que en infinitivo en todas las personas, excepto con estas tres personas, he, she, it. A estas se les va a agregar una S, nada más a las terceras personas. Nada más a he, nada más a she y a i. Ahora, ojo con algo. Yo puedo decir, he works. Pero también pudiéramos decir, a ver, ¿quién tengo aquí? ¿Algún nombre de hombre? Diego, Diego Ángel Cruz, ¿ok? Diego works. No por el hecho de que ya no utilice he, ya no le voy a poner la S al verbo, sino sabemos que he, nos estamos refiriendo a quién? A él, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de Diego y me refiero a Diego, o sea, a él, Diego works. Lo mismo que sería, she, she runs, ella corre. Y quisiera decir, Liliana, runs, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, por favor. Sí. Muy bien. Ahora, esa es una de las partes que son buenas a verlas, pero tampoco es tan bueno que te las aprendas de memoria. Eso te lo vas a aprender más rápido, si empiezas a trabajar con los verbos, más que te aprendas estas reglas. Dice, with verbs that end in O, C, H, S, H, and double S, as go, catch, fish, kiss, we add an ES and not just the S in the third person singular. Dice que hay verbos que tienen terminación en O, en CH, en SH, o tienen terminación con doble S, como los ejemplos que tenemos aquí. Go, catch, fish, kiss, go, ir, catch, atrapar, fish, pescar, kiss, besar, ¿ok? Entonces, cuando tenemos estos verbos, no le vamos a poner por decir, she goes, le vamos a agregar una ES, she goes, ¿ok? En el caso de she catch, vamos a ponerle he catch, no vamos a ponerle he catch, le hacemos he catches, ¿ok? Estas son reglitas gramaticales que son, son buenas saberlas, pero pues tampoco te claves que de dónde las vas a aprender, porque realmente sí son bastantes. Dice, with some verbs that end in Y, as cry, fly, hurry, try, the Y changes to I, ES in the third person singular. Dice que con algunos verbos que tienen terminación en Y, como lo que es cry, llorar, fly, volar, hurry, apurar, try, intentar, la Y cambia, ¿sí? Cuando nosotros queremos decir o queremos conjugar el verbo try, I try, you try, y queremos utilizarlo con el he, she, it, no vamos a poner he tries. Vamos a poner he tries, ¿ok? Vamos a agregarle I, E, S, ¿ok? Con estos verbos que tienen terminación con una consonante y la Y, ¿ok? Pero, por el otro lado, cuando tenemos un verbo con terminación vocal y la Y, ahí sí se le va a agregar nada más la S. Por decir, byes, he byes, she plays, ok. Ojo con eso. Son reglitas complicadas de aprendértelas. Es más fácil que utilices los verbos y que solito te lo vayas grabando, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, no te cheques. Vamos. Ok, vamos a completar este ejercicio. Dice, complete the sentences using the present simple. Vamos a intentar hacer las oraciones conjugando el verbo correctamente que tenemos aquí, ¿sale? Dice, Paul, Paul what? Diego, Paul plays football. Al verbo se le tiene que agregar la S, pero solamente la S, ¿no? ¿Por qué? Porque recordamos que es un verbo que tiene terminación en vocal y en Y, y por eso nada más se le agrega la S. Ahora, Sara, study Spanish. Ahora, ojo, tenemos un verbo con terminación consonante y la Y, entonces a esa Y se le va a cambiar por una I-E-S. ¿Ok? Sara, studies Spanish in her spare time. Siguiente, Paul, sometimes, misses. Misses. Muy bien, tenemos un verbo con terminación en doble S, por lo tanto se le va a agregar una E y una S. Sería, Paul misses, sorry, sometimes, misses the bus to work. Él pierde algunas veces el autobús hacia el trabajo. The next one, Sara. Yo. Dos. Tuesdays. Muy bien. Y la última, day. What? Once. Con S o con S. Con S. Con S. ¿De igual? S. ¿No lleva S o no lleva S? No. No, no lleva S. Muy bien, los que se dieron cuenta. Muy bien. Estamos hablando de day. Y la S solamente va a ser cuando tengamos que utilizar he, she, it. Con day, con we, con you, con I, no tenemos que meterle nada a ese verbo. ¿Sale? Listo. Déjame borrar aquí. Ok. Ya para terminar el día de hoy, quiero que me den oraciones en presente simple. Rapidísimo. Hagan una oración en presente simple. Afirmativo. I. How I'm. Work. A ver. Trabajo. I. Work. Work. I work. Where? I work. Just good. Perdón. I am no, no I am, I work I work yo trabajo, yo trabajo en donde military en donde militar militar si como, tu eres militar si ok aguanta, porque no me acuerdo como se dice esa parte Karen, no en la militar station no, debe de tener otro nombre milicia I work in the milicia trabajo en la milicia muy bien I work in the milicia next one alguien mas I like I like, ok play I like to play I like to play what volleyball volleyball muy bien un verbo diferente vayan trayéndome verbos diferentes I read always I always read yo siempre leo the bible yo siempre leo en la biblia alguien mas every day I eat a lot of ice cream every day I eat a lot of ice cream muy bien ice cream que mas I study at night yo estudio en las noches ahora vamos a empezar a utilizar las terceras personas vamos a hacer una oración de tenemos aquí Daniela Ávila que le podemos decir a Daniela Ávila o que creen que hacemos vamos a inventarnos algo Daniela Ávila no es descripción es acción runs very fast Daniela Ávila corre muy rápido vamos a escoger a otro Edith García que le podemos poner ahí de verbo perdón mas fuerte no te alcanzo a escuchar se está distorsionado no te alcanzo a escuchar alguien si lo alcanza a escuchar creo que dijo que es atenta si pero es atenta no queremos describirla queremos decir que hace algo díganme un verbo el que ustedes quieran live baila push baila ok dances a lot ok baila mucho tenemos a Diego Ángel Diego Ángel what plays football plays football muy bien que más a ver tenemos a Denise Anaí Denise Anaí que más un verbo work trabaja mucho work works a lot muy bien otro verbo que tengamos eh the teacher drinks coffee que más tenemos a Daniel Reyes Daniel Reyes que más participates participa en la clase que más chicos díganme verbos aunque sean en español ya que ahorita los traducimos no pasa nada cook cook muy bien entonces quien dijo eso america isamar america isamar america cooks a su hamburgues delicious ok cooks a su ok que más Andrea cleans the house cleans the house muy bien cleans the house Roberto pay attention in the class pay attention in the class que más otro nombre pongamos Juan makes a mess in his room Juan makes a mess in his room hace un desorden en su cuarto vamos a ver que más una más the dog the dog is angry the dog ok the dog is angry he's angry because they haven't keep food ok y la última Ricardo listens music ahí tenemos ya varias oraciones en 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 present simple en present simple ahora las vamos a ya dice screenshot quisiera que estas oraciones las pudiéramos pasar a negativo ok bien quédenselas y estas oraciones las vemos la próxima semana en clase ¿sale? ¿las hacemos en negativo? no copienlas nada más ya les hice el screenshot ya se va a acabar la segunda hora entonces hasta aquí la vamos a dejar y la próxima semana vamos a intentar realizar estas esta va a ser nuestro ejercicio pongan estas estas oraciones en su cuaderno el video de la próxima semana les voy a enseñar como pasarlas a negativo y a pregunta y ya nada más las revisamos en clase ¿sale? ese va a ser nuestro ejercicio de la próxima semana si alguien le quiere adelantar está bien ¿sale? si profe está bien ok les voy a poner los screenshots ahí en el classroom ¿sale? ya los tengo y el video que se está grabando junto con el otro se los voy a subir entre hoy y mañana ¿sale? ok está bien vale chicos entonces una pregunta la tarea que hicimos hoy el ejercicio esa se la vamos a enviar no todavía no todavía no todavía no ah bueno está bien ahora pues chicos los veo la próxima semana cuídense mucho sí igualmente mandame y que con los certificados déjenme platicar eso todavía el día de hoy ya me han preguntado varios y yo lo que les digo es de que vayan a sus campus ahí les tienen que resolver es que si yo también hablé y luego dijo que esa persona no sabía nada y le digo no pues probablemente profes además además que no este déjame revisarlo el día de hoy este curso es la parte 3 o es un curso dos pues es que voy a intentar que si sea la parte 3 pero mira hay chicos que se acaban de unir y si yo si yo me voy así como loquito siguiendo lo que ya hicimos la clase o sea el módulo pasado muchos se van a quedar con muchas dudas entonces voy a procurar que esta sí sea la continuación pero vamos a dar 5 temas así como que vitales para poder trabajar con los nuevos ¿sale? entonces si es la continuación pero vamos a hacer 5 clases de repaso súper rápido y y ya para que todos digamos que estemos en la misma sintonía procurando que ya para si tenemos otra otro módulo más entonces ya estemos todos al mismo nivel ¿sale? salve profe nos vemos bueno cuídense bye 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 bye